Estamos bien, estamos compitiendo, que es lo más importante. Nos vemos bien, tenemos una gran química dentro y fuera de la cancha y al final, ¿sabes? Eso es lo más importante, que nos lleguemos bien uno al otro. Yo siempre voy a hacer lo mismo, yo voy a hacer el Jan, ¿sabes? Y a ese le toca al coaching staff decidir dónde me ponen, en lo que hago, pero mi rol no cambia, ¿sabes? Mi rol no cambia, empieza, no empieza, salga el banco, salga 12, salga primero, no cambia. Yo voy a hacer Jan Clavale, que siempre ha sido el agotador, fogoso, pasión, ¿sabes? Ese lo voy a hacer yo siempre, a darlo todo por Puerto Rico y nada, ¿sabes? Voy con todo. Bairén tiene muchos guards buenos, tienen guards buenos, tienen un grano que sabe pasarles picarrol, por el que anota la bola, por Villa y Castilla. Así que nada, yo pienso que es defensa, los juegos van a ser defensa, todos los juegos van a ser defensa. Enfocarnos en defensa, enfocarnos en los detalles de defensa y ya, ¿sabes? Lo demás, pues, controlar la ansiedad, controlar los nervios, por no ser nervios, es otra palabra para lo que quiero decir, para controlar esas emociones cuando llegue esa fanaticada, ¿sabes? Tenemos que hacer lo que practicamos, hacerla en la cancha, pero con la grata y con la luz en el día. Bairén, pues, todo el mundo la lanza, los cinco jugadores tienen la capacidad de meter el triple, hemos identificado varios jugadores ya, ¿verdad? Con mucho volumen de tiros, buenos porcentajes, hay tres jugadores sobre casi 35-40% de triple, tenemos que estar ahí cerca de ellos. No usar este primer juego, ¿verdad?, para tratar de demostrar grandes cosas, sino unirnos, jugar buen básquetbol, jugar centrado y confiado en lo que hemos hecho, que nos ha traído hasta aquí. ¡Gracias!